Muy bien, vean bien, este es un carro que tiene lo principal, tiene un roof y tiene con un botón Esta Subaru XT viene equipada con un motor de 2 litros turbo cargado, es la última generación de motores Subaru y en esta viene con 253 caballos, se nota el manejo, buenas prestaciones y además viene con una caja Lineartronic CVT que también ofrece un modo manual para sacarle un poco el jugo con cambios detrás del timón ¿Qué te pareció el manejo Mario? Oye, me parece muy ágil, muy potente, tiene un arranque súper rápido y como tú lo dices, con esa cantidad de potencia y caballaje pero siendo un carro muy grande, se siente bien, o sea sorprende el manejo, la maniobrabilidad siendo un carro tan grande, es capaz de alcanzar buena velocidad en pocos metros Aparte de eso, viene equipado con el sistema de wheel drive de Subaru que no es solo una aplicación para temas de todo terreno sino que en la Forester, al igual que la WRX y el STI, te ayuda mucho con el manejo mantiene el control en el camino y te da una buena respuesta especialmente en curvas algo que estamos probando en la ruta que hemos hecho en Panamá Pacífico Exacto, estamos recorriendo en esta parte que es de pavimento y estamos descubriendo un poco los adentro de Panamá Pacífico estos no son usuales para los test drive que realizamos son más bien vehículos de ciudad, terrenos en cita costera, en costa del este ahora estamos descubriendo estas curvas y estos caminos un poco más difíciles en Panamá Pacífico Amigos pero también es importante sentirse cómodo sentirse confortable, en el Subaru Forester tenemos asientos de cuero tenemos un buen espacio interior, un carro grande, un carro la verdad que es competitivo en su segmento el maletero es bien bien inmenso, aparte de los asientos son reclinados tiene prestaciones y comodidades como habíamos dicho sobre el maletero automático también en su roof, que más ven a mí? aparte de eso, bueno los asientos son eléctricos y tiene varios gadgets adicionales la pantalla de información que tiene, te brinda información de la presión del turbo cargador temperatura de aceite, varios features de performance que trae el auto además trae una pantalla con todo el sistema de entretenimiento que te brinda lo que son las estaciones de radio bluetooth, el control del clima también es automático y ofrece una pantalla así que en cuanto a gadgets viene bien equipado, fuera de eso está el tema de seguridad esta Subaru Forester XT viene con 6 bolsas de aire y de hecho en los estándares de Estados Unidos cumple con el Top Safety Peaks, que es la clasificación más alta de seguridad que ofrecen los autos aparte de eso, como Mario les comento, mandos en el timón, viene con paddle shifter para realizar los cambios si se necesita y lo más interesante y creo que lo que más le gustó a Mario es que ofrece un amplio zoom roof, que en su segmento es de proporciones bastante, bastante superiores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!